Los representantes de la Federación de Estudiantes de la UNASAM solicitaron a las autoridades universitarias a evaluar y tachar a los maestros que no cumplen con un adecuado proceso de enseñanza en las aulas. Nosotros también estamos proponiendo como Federación de Estudiantes la tacha de docentes, porque hay docentes, como se puede decir, docentes de sábado, docentes de miércoles, solo tienen un solo día en la universidad y esos docentes a veces jalan, nosotros queremos, como se dice, queremos llegar a algo grande, ser un estudiante competitivo, ese tipo de docentes nosotros no queremos, queremos unos docentes que se dedican plenamente a enseñarnos, como puede ser, quizás económicamente su salario no es renumerado o no están de acuerdo, quizás por eso los estudiantes, o no, los docentes, disculpa, no nos enseñan adecuadamente. El dirigente estudiantil denunció que existen docentes en las diferentes facultades que solamente acuden a dictar sus clases los días miércoles y sábados. Estamos ahorita justo en eso, voy a tener una reunión hoy día con toda mi junta, yo solo tampoco no puedo tomar una decisión y voy a tener una reunión para presentar un documento, argumentando bien, para que sea un documento para que no se avale, como dicen, para que estos docentes sean evaluados, de ahí tener la tacha. Sobre la separación de 473 universitarios, dijo que están solicitando una reconsideración para dar una nueva oportunidad a los estudiantes, pero previamente es ser analizado su caso. Quiero pedir a toda la comunidad universitaria que han sido retirados, que estén al tanto del todo, quizás no podemos comunicarnos nosotros a los 473 estudiantes, pero ellos que estén al tanto, será difundido por varios medios de comunicación, será por el Facebook, ya que sea página de la universidad, será por los noticieros, pero que estén al tanto, esta evaluación se va a volver a su cuenta de cero, se va a tomar en cuenta su carta de reincorporación, también que presenten a aquellos estudiantes que no han presentado, que lo presenten, por favor se los pide eso para allá, pasa adelante, no va a tener más problemas.